El centro de San Luis Potosí es referencia y esplendor, es identidad y grandeza, es tesoro cultural de todos los potosinos. Mejorarlo es como mejorar nuestra casa, el hogar que habitamos para mostrarlo con orgullo a los parientes, vecinos y visitantes. El centro será pronto aún más dinámico y altamente atractivo para la inversión. Y es que el gobernador del estado Fernando Toranzo Fernández y Carlos Slim Gelú, presidente del Grupo Carso, acordaron tras una reunión celebrada en la capital del país, impulsar una agenda de colaboración para potenciar proyectos conjuntos de inversión a favor de esta monumental zona de San Luis Potosí. Slim Gelú ofreció al mandatario estatal la posibilidad de fortalecer las acciones encaminadas a recuperar el primer cuadro de la ciudad, aprovechando las experiencias exitosas que las fundaciones del Grupo Carso han tenido específicamente en la transformación económica, cultural, turística y arquitectónica del Centro Histórico de la Ciudad de México. El doctor Toranzo, acompañado por el coordinador de los trabajos de recuperación del Centro Histórico de San Luis Potosí, Horacio Sánchez Unzueta, presentó al empresario las oportunidades que este proyecto ofrece en materia de negocios, vida cultural y social, vivienda y valores arquitectónicos para potenciar su crecimiento. De esta manera, se estableció que pronto se tendrá listo el marco de colaboración para explorar las posibilidades de inversión del Grupo Carso en San Luis Potosí, para hacer sinergia entre el empuje del grupo empresarial y las extraordinarias ventajas, fortalezas y liderazgo logístico de San Luis Potosí en el ámbito nacional y global. El centro, como le llamamos los habitantes, tendrá un nuevo rostro y quienes a él acuden, encontrarán una nueva vida.